El complejo hospitalario Guillermo Caelín de la Fuente beneficia 250 mil asegurados de la red asistencial Revagliati. Cuenta con un policlínico, un hospital especializado y el servicio de atención domiciliaria. El policlínico es el centro de atención primaria y puerta de entrada de los asegurados al establecimiento de salud. Si requieren atención de mayor complejidad, son derivados al hospital especializado. El policlínico brinda atención integral en salud al asegurado, tomando en cuenta su entorno personal, familiar y comunitario. Cuenta con 51 consultorios para los servicios de medicina de familia, pediatría, quineco-obstetricia, odontología, terapia física y rehabilitación, psicología, nutrición y trabajo social. Además, dispone del servicio de radiodiagnóstico y laboratorio. El policlínico prioriza actividades de promoción y prevención de la salud y seguimiento de sus pacientes a través de Programa de pacientes crónicos, Programa contra la tuberculosis, Programa de crecimiento y desarrollo CRE, Consejería en VIH-SIDA, Programa de inmunizaciones, Control de gestantes y planificación familiar, entre otros. El hospital especializado ofrece servicios integrales de salud de alta calidad, con una infraestructura moderna y equipos de última tecnología para atender en forma oportuna a los asegurados. Las especialidades que brinda son medicina interna, medicina física y rehabilitación, cardiología, dermatología, endocrinología, emergencias, gastroenterología, geriatría, nefrología, neumología, neurología, pediatría y neonatología, psiquiatría, reumatología, anestesiología, cirugía general, gineco-obstetricia, neurocirugía, odontología, oftalmología, otorrinolaringología, traumatología y cirugía ortopédica, urología. A ellos se añade psicología, nutrición y trabajo social. El hospital tiene 61 consultorios, 7 quirófagos, 3 salas de parque, 26 puestos en hospital 10 y 17 en hemodiálisis. Para el diagnóstico y tratamiento de pacientes, el hospital cuenta con laboratorio, anatomía patológica, farmacia y banco de sangre. Además del servicio de radiodiagnóstico que dispone de tomógrafo axial computarizado, radiología convencional, telemando, mamógrafos y densitómetros. A través del servicio de atención domiciliaria, el complejo hospitalario ofrece atención médica integral y multidisciplinaria en el propio domicilio, permitiendo llegar a aquellos pacientes con dependencia temporal, parcial o total, como también en estadio terminal. El registro unificado de la historia clínica electrónica con la que cuentan el policlínico, hospital y atención domiciliaria garantiza una atención continua y de calidad. Complejo Hospitalario Guillermo Caelín de la Fuente, junto a nuestros pacientes.